Buenas amigos, ¿qué tal flippis? Bueno, vamos a empezar a grabar de nuevo en Mutant Genetic Gladiator ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Es decir, más o menos los vídeos estaban teniendo éxito, funcionaban y bueno, vamos ahora que tengo ya mutantes con niveles todo gordos a podernos pasar, digamos, Space Port ¿Vale? Así que por lo tanto vamos a combatir lo que yo hago, lo que yo hago, yo hago primero, como son muy débiles, lo que hacemos es bajamos para abajo del todo tengo 3 del 1, no solo cogemos 2 del 1 y 1 un poquito más fuerte, ¿vale? para así ir subiendo de nivel y sin pareja todavía, ¿vale? para ir subiendo de nivel a los que tenemos niveles bajo ya que si lo vamos subiendo de nivel pues nos van dando nos van dando nos van dando más oro cuanto más nivel tengan, más oro van dando, ¿vale? así que bueno, utilizamos esta primera fase, digamos para subir a los mutantes de nivel para subir a los mutantes de nivel y así poder tener más dinerito ¿vale? por cierto, bueno, juego con Facebook y quien quiera pues nada simplemente tiene que preguntar el Facebook o dejar el suyo y lo agrego como amigo no sé el tag que tengo porque voy subiendo de nivel todos pero bueno, sea el que sea es bastante potente vale, bueno vamos a matar al humanoide ya vamos a ir a por el bueno, vamos a ir por lo que nos aconseja y sí, ahora sí vamos a matar al humanoide, ¿vale? sin problemas así nos quitamos un ataque del medio y vamos a ver qué tal ahora todos los ataques de arriba ya aunque sean negativos o mejor dicho bajos son cuatro ataques que por supuesto por muy bajo que sea le quitaran se acabó perfecto bueno subimos de nivel nivel 2 2, ¿vale? ok efectivamente tenemos la defensa aérea, ¿vale? ya tenemos vamos a por el siguiente de nuevo hasta abajo y utilizamos a los tres más bajos, ¿vale? en este caso vamos a dejar a Lara por ahí vamos a coger al Tecno Force y vamos a quitar sin pareja y seguimos vale vale vamos a atacar a los tres bastante bien vale 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 vamos a quitar vamos a darle velocidad al combate, ¿vale? que tampoco se trata de de que echemos aquí la vida ¿vale? se trata de que veáis como subimos o como llegamos al 100 así que bueno poco a poco vamos a intentar vale y yo espero ya que ya quede listo ¿no? no falta el de abajo sin problemas ahora con el ataque individual nos lo comemos vale seis con el ataque múltiple mismo vale perfecto vale vale venga pues ahora seguimos con el capitán nos aumenta vale este ya está fatal está muerto así que vamos a dejar lo que regenere ahora mismo como tiene poca vida tarda poco en regenerar pero bueno vamos a ir utilizando los demás vale vamos a poner capitán nos aumenta a ver que tal me van a matar a este seguro van a ir por este que es el débil bueno vamos a ver tenemos ahí de nuevo a Lara vamos a ver si matamos al capitán vamos a venta por lo menos sí o eso creo perfecto uno menos no pasa nada venga seguimos vamos a cubrir el de arriba vale que tenemos dos ataques y en dos ataques quizás puede que vale vamos abajo bien se ha muerto también y ahora vamos a por el último muerto muerto perfecto pues otro escaloncito más y ahí estamos subiendo de nivel venga otro más bajamos hasta abajo y este este y dejamos que se regeneren esos dos y vamos a utilizar el marciano errante sin pareja y go hola se había muerto vale a ver que hacemos a ver qué tal marciano errante vale pegámonos estacazos el gatito en mi signo venga qué coraje me da quedarme tío llevo tres partidas quedándome a ocho a siete a dos de vida eso qué mierda es bueno venga muerte ya asqueroso venga venga pues ahora a ver qué tal escapamos vale perfecto vale de lujo pues nada vamos a a finiquitar esto ya venga arriba vale se nos va a quedar de nuevo con una mierda vamos a atacar al de arriba vamos a voltar a este y vamos al de abajo aunque le quite poco pero bueno le quita y ya finiquitamos perfecto bueno de lujo de lujo de lujo vamos a seguir suben de niveles ya el motero y maldito y larga venga pues vamos a seguir bajamos este este y este 3 2 2 vale parece que podemos ganar con estos 3 vale a ver qué tal todavía tenemos ataques bastante bajos pero bueno vamos a ir cubriendo un poco lo que podamos quizás puede que 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 muramos en el intento pero bueno la idea es ir subiendo de niveles a los individuos que están abajo así que vamos a al lío es complicado es complicado porque porque bueno nos van a reventar nos van a reventar nos van a reventar la idea la idea es centrar los ataques ya que vemos que estamos flojos vamos a centrar los ataques en en uno y por lo menos limpiamos los ataques de ese uno que es bastante fuerte y a ver qué tal escapamos complicado complicado muy jodido está jodido y nos van a matar está jodidísimo pues así es muchas veces ocurre esto es decir subestimamos digamos a los personajillos que hay pero bueno como ahora mismo no tenemos problema porque son 5 de créditos sin problema utilizamos a los superiores y ya está o incluso si queréis esto es tan fácil como hacer así hacemos estos un ataque triple y cogemos a dos cualquiera por ejemplo ahora vais a entender lo que lo que he hecho ¿lo habéis entendido ya? pues eso tan sencillo como utilizar a un gordo a un matraquero un nivel muy alto vale este nivel alto por supuesto de una mascada de un puñetazo de una piña de un reventadera se va a girar a dos o tres ¿por qué? porque está en el nivel 30 y los otros están en el nivel 2 así que y esto de mientras pues suben de nivel suben de nivel así que bueno esa es una de las opciones o sin embargo no pasa nada ya digo 5 y tenemos aquí 23 vamos sobrados si queréis hacerlo lo mismo no os lo aconsejo tantas veces ¿por qué? porque bueno porque perdéis perdéis lo que viene a ser mejorar tres a la vez en vez de solo mejorar dos pero bueno como os guste más vale vamos a ver vale bueno ahora este debe de matar casi por completo a ver uno de estos pero bueno vamos a intentarlo con este ahí está lo mata y sin problema vale uno menos y ahora vamos arriba perfecto ajá vale pues seguimos vamos a llegar hoy solo con este vídeo solo al escalón número 10 vale vamos a intentar llegar a conseguir los ataques críticos vamos a llegar a intentarlo no vamos a llegar vale 3-3 y vamos a coger alguno que esté por aquí medio a la altura que creo que tenga ataque triple como por ejemplo el astro que el ataque secundario es un ataque es un ataque triple vale vale y ahora el astro sufrista pues a los 3 no pasa nada uno menos vale vale y ahora espero que con el astro matemos a uno por lo menos ahí está sin problemas ahora y la última muerto perfecto el araximito muerto y subo algún nivel no y bueno vale ya estamos a por el 8 vamos a ver que tal que hay por ahí 3-3 y 3 vale vamos a utilizar esos 3 por ejemplo quitamos la pareja y vamos a ver vale si no creo que tengamos problemas para ganar tampoco este combate o eso parece o esperemos vamos a tirar vale vale y ahora con el marciano perfecto uno menos que ataca y vamos a intentar ir ahora por la niña o más bien por la muñeca diabólica y bueno vamos a intentar no vamos a matar ya vamos a ir a por el oso ya y lo dejamos casi finiquitado vamos a pegarle un buen sablazo también a la niña que es la que nos ataca ahora y ahora con estos 3 ataques que no nos van a matar con estos 3 ataques presentamos ya los dos venga el oso no lo vemos en la tele vamos a por la muñeca y este creo que tendrá un ataque débil frente la muñeca pero aún así la supera ok let's go ya bien sube de nivel marciano vale y a punto de subir el mantidroide vale 9 vamos a poner 9 3 3 y 3 vale pues no sé qué hacer si coger estos dos y coger una medusa a lo mejor venga sí go eh venga vamos ya tienen bastante vida vale vamos a ver vamos a ver qué tal venga vale aquí me conviene matar ahora vale por lo menos lo voy a dejar casi listo vale ahí está y voy a ver vale ya ha bajado ha bajado entonces sí vamos a matarlo vale sin problemas vamos a por la conejita vamos a seguir con el de abajo la coneja está dando por culitio pero vamos a terminar de matar a ver venga sí vamos a por la coneja con la lara cross con el motorista vamos al de abajo vale y con la medusa pues vamos a intentar dejar ya listo aquí perfecto ya con estos tres ataques supuestamente debemos dejarlo fino ya perfecto bueno uno más vale nivel 4 nivel 4 la zona 35 de año suicida en vida vale 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 pues ya está vamos a dejarlo en el 10 me falta 1 me falta 1 y como no pues vamos a jugarlo vale vamos a jugarlo para conseguir ya el ataque crítico 4 4 4 vale pues vamos a utilizar el 3 4 y vamos a utilizar alguno que tenga de nuevo un ataque triple pero un ataque triple eeeh un ataque triple por ejemplo que sea fuertecillo para ayudarlo a subir de nivel vale por ejemplo este supernova supernobus vale que es un mutante especial vale o digamos de colección vale ese no me preocupa es rápido pero quita muy poca vida vale así que vamos a intentar darle a los que más vidas nos pueden quitar cuando nos ataquen vale vale ahí estamos perfecto venga ellos han cogido en esta partida tienen mutantes rápidos vale uff tienen mutantes rápidos así que bueno a ver si ahora a ver si ahora ya en la tanda de ahora me quito me quito me quito alguno de encima alguno de encima así que ahora a reptil o a ver como lo hago no sé si vale ahora mismo lo que me preocupa es el de abajo vale pues me voy a quitar por ejemplo a este vale sin problemas y vamos a intentarnos quitar también ahora a otro por ejemplo vamos a atacar arriba y ahora aquí vamos a hacer el ataque triple vale no me preocupa le va a quitar ciento y pico perfecto vale pues ahora entonces efectivamente hacemos el ataque triple vale a ver que tal perfecto uno muerto y simplemente queda el transformer que bueno que este aunque le quite toda la vida me queda pelear con el gordo de abajo que es fuerte ante error y lo matamos pues ya hemos llegado a donde teníamos que llegar vale y bueno ya tenemos los ataques críticos vamos a intentar llegar bueno vamos a intentarnos es decir voy a ir a muerte tengo unos días de vacaciones y vamos a llegar al 100 vale va a ser la primera vez que en el canal lleguemos al 100 y bueno pues quiero que sea con vosotros así que nada manito para arriba suscribiros y si queréis dejarme vuestro nombre abajo que os agrego al facebook y directamente pues así nos hacemos amigos y podéis utilizar mi tag tengo nivel 30 y una fama una fama pues si queréis os la enseño también vale absorción de vida cierro y tengo una fama de 68 68 pero tengo unos un mutante bastante en condiciones para tener un 68 vale así que nada amigos manita para arriba suscribiros like compartir y bueno todo lo demás voy a seguir subiendo todo 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 space port vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo que no tardará mucho en subirse nos vemos